Otros se divorcian, se odian, al punto que la bancada de Acción Popular estaría a punto de desaparecer. Esto sin contar que la crisis en el partido político de Acción Popular, uno de los más tradicionales y decimientos más sólidos de la historia republicana, está en serios problemas y no de ahora. Eso tiene ya bastante rato. Ayer hablábamos justamente de los ocho disidentes, de los ocho congresistas, María de Carmen Alba y compañía que renunciaron en fila, molestos porque Darwin Espinosa, quien sería, según el Ministerio Público de la Fiscalía, o habría sido el brazo en el Congreso de la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo, fuera elegido como vocero titular, es decir, vocero oficial, vocero principal. Y se fue un grupo y se quedó otro. Pero en los dos grupos hay niños, mochazueldos, o sea, en realidad quedarse de un lado o cruzar el charco era prácticamente lo mismo. El congresista Darwin Espinosa, que es el vocero, ha dicho yo, ¿renunciar? ¿Por qué voy a renunciar? No, 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 el señor, simplemente con él no es la cosa. No debió, por Dios, aceptar la vocería de su bancada si lo están investigando por presuntamente ser parte del grupo de los niños y ser el más importante de los niños. Escuchémoslo. No, qué va, pero disculpas por una lección en la cual yo me sometí democráticamente. Los que tienen que pedir disculpas son aquellos que han perdido y que no aceptan los resultados. ¿Qué hubiese pasado si ellos el ganaban? O sea, nos íbamos los que nos hemos quedado ahora, ¿no? Yo creo que en un juego democrático como el que hubo el día lunes, en el cual se llevó de forma transparente y participaron 14 de los 15 congresistas, hay que aceptar los resultados, haciendo unos gustos. Cuando fue electa la señora Maricarmen Alba, a pesar de que no me gustaba su postulación, yo apoyé su postulación. Y no solamente apoyé en la interna, cuando quisieron, inclusive, estabilizarla, sino que cuando votamos, yo mostré mi voto. No estaba de acuerdo con la señora Maricarmen, yo la conozco hace años, sé su carácter. Todos esos escándalos que ha tenido aquí por su carácter o su forma de ser, yo lo conocía. Y es por eso que no la apoyé en la interna. Pero aún así, cuando presentó su candidatura a la presidencia del Congreso, yo voté y mostré mi voto como símbolo de lealtad a mi bancada y a mi partido. Entonces, yo creo que ella debió haber aceptado los mecanismos de la democracia interna, ¿no? Si en todo caso se hubiese presentado ella para ver si me podía ganar en la vocería. Qué pena por Acción Popular, qué pena no por lo que representó en su momento Belahunde, qué pena por lo que fue construyendo un partido con el que uno puede estar de acuerdo o no en sus lineamientos, en su ideología, pero no deja de ser uno de los partidos más sólidos que tenemos, en un país donde la institucionalidad ya casi no existe. Ahora, Acción Popular, que era la tercera bancada con mayor representatividad en este Congreso, se ha quedado con siete congresistas.